Música Queremos dar nuestro apoyo moral al pueblo de Ecuador. El pasado 16 de abril, Ecuador sufrió un grave terremoto, causando más de 600 muertos, 130 personas desaparecidas y más de 25.000 personas sin hogar. Os facilitamos unas direcciones a las que podéis dirigir vuestras ayudas. Estas son EACNUR Terremoto Ecuador, Cruz Roja y Manos Unidas. Gracias por vuestra colaboración. Y a la familia senderista de Ecuador os queremos decir que nos alegramos porque estáis todos bien y os alentamos a seguir adelante. Un gran abrazo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.